Hermenejildo Galeana, Catlán de Osorio, Puebla, México. 5.36 de la tarde del día 9 de abril 2023. Y vean ustedes qué belleza. Pero no les enseño la belleza de los limones, les estoy enseñando la belleza de la lluvia. Escuchen. Bien, vean qué bonitas flores. Deben estar felices y contentas hoy día por esta lluvia. Vamos a darle gracias a Dios porque nos está mandando lluvia hoy en este día tan bonito, tan maravilloso, tan perfecto. Yo sé que todos los días son maravillosos, únicos, perfectos. Pero el día de hoy tenemos lluvia, señores. ¿Sí? Pudieron escuchar un trueno hace un ratito. Está, está lloviendo, está lloviendo muy bonito. Ahí vemos un árbol de ciruela, tiene ciruela. Ahí vemos un árbol de limón. Tenemos limones. Y bueno, pues, bendito Dios, tan lindo, está lloviendo. Hoy sí, imagínense cuánto nopalito vamos a tener, señores. Litos. Vamos a tener tetechitas, flor de gigante. Ven ustedes, ahí tenemos. Escuchen los truenos. Ahí tenemos un bonito gigante. Y bueno, pues, ojalá que, ojalá que, este, que tengamos mucho con esta lluvia. Yo creo que va a ser más que perfecto. Ven ustedes, qué hermosa lluvia. De verdad que es algo que yo creo que nadie nos esperábamos. Está lloviendo. Está el sol. Sí. Belleza, de verdad que. ¿Escucharon el trueno? Está precioso esto. De verdad que está chulísimo. Y bueno, pues, está lloviendo. Muy, pero muy bonito. Sí. Un hermoso atardecer en Menequildo Galeana. Hoy día 9 de abril. 2023. Y bueno, pues, este. Aquí estamos haciendo el tráfico. De verdad que, qué hermosura de tarde. Vamos a, a ver hacia el otro lado de la calle. Vean ustedes. Allá se quedó el señor, este, presidente. De la comunidad. Ahí está. Esperando que pase la lluvia. Esto me recuerda cuando yo cuidaba mis chivos, señores. ¿Cuántos de nosotros no nos tocó esto? Nos agarraba un aguacerazo. Cuando veníamos de los cerros. Allá cuidando nuestros chivos. Vean ustedes estos muchachos. Hoy les tocó cuidar chivos. Y bueno, pues, este. Les agarró el agua. Alex. Vean ustedes. Que les agarra el agua a los muchachos. Hola, rey. Ya no quiere caminar, burro. Híjole, cálalo. Ahorita nos vamos, rey. Vean ustedes. Sí, está corriendo el agüita. Increíble, pero cierto. De verdad que... Belleza, 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 belleza. Ahí está, señores del mundo. Niños, niños, niñas, señores y señoras. Jóvenes, jovencitas. Todo mundo. Vean ustedes qué hermoso llueve. Sigo diciendo que démosle gracias a Dios. Porque gracias a estas lloviznas. Nuestros animalitos del campo tienen que beber. Si no comen bien, pero por lo menos beben agua. Y pues... Bendito Dios que nos manda la lluvia. Es muy, muy, muy bonito. Muy placentero. Vivir una... Una lluvia... En Hermenegildo Galeana, señores. Sí. Bueno, pues vamos a... A continuar. Sigue lloviznando. Ya no con la misma intensidad, pero sigue lloviznando. Sigue lloviendo. Hasta las flores... Están cantando. Vean ustedes. Yo no las escucho, pero pienso que están cantando. Vean qué hermosas flores. Deben estar felices. Porque les cayó la lluvia. Les cayó la lluvia. Vean ustedes estas flores. Están hermosas. Ahí están. Ahora vamos a ver más plantitas. Porque las plantas deben estar felices. Yo pienso y yo creo que no es suficiente. Porque vean ustedes. Pero... Yo creo que de algo les va a ayudar. Vean ustedes los limones. Están tristes porque no tenían lluvia. Pero ahorita... ¿Vieron las palomitas que salió ahí? Es una cocotita. Ahí llegó otra. Vean. Ya se fue. Ahí está otra. Deben estar tan felices de que ya cayó la lluvia. Muy contentos. Y bueno, las plantitas aún más contentas deben estar. Vean ustedes. Con sus hojas marchitas. Y aún así con frutos, ¿verdad? Así deberíamos de ser los seres humanos. Por fuerte que esté. El problema tendríamos que salir adelante. Como solo nosotros sabemos hacerlo. Y las plantas también. Vean ustedes. Saludos. Bendiciones. Cuídense mucho. Vuelvo a repetir. 9 de abril. 2023. 5.45 de la tarde. Bueno, pues ahí vamos a quedar. Cuídense mucho. Saludos para todos. Bendiciones. Y hasta la próxima. Este es un hermoso atardecer. En Hermenegildo, Galeana. Acatlán de Osorio. Puebla, México. Para el mundo. Una lluvia inesperada. De verdad que no la esperábamos. Pero está maravilloso, señores. Maravilloso. Perfecto. Cuídense mucho. Saludos. Bendiciones para todos. Hasta donde quiera que se encuentren. No se les olvide suscribirse en mi canal. Regalarme un like. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues yo no sé. Comentarme por ahí. ¿Sí? Suscríbanse a la página. Estamos en Facebook como apoyo a los adultos mayores y a la fauna. Y pues por ahí regálenme una suscripción. Saludos, bendiciones y hasta la próxima amigos.